Y esta noche nos enlazamos con Miguel de la Cruz para conocer los detalles sobre una interesante propuesta artística en una iglesia. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Esta vez transmitimos desde el interior de la iglesia de María Reparadora. Se encuentra en la avenida Riviera de San Cosme, número 9, a media cuadra de Insurgentes. Y hemos venido aquí para presentarles imágenes de una intervención pictórica del artista Juan Carlos del Valle. Aquí los cuadros, las pinturas, y precisamente se trata de una muestra que llevó por título El Pan de Cada Día. Una propuesta desde el título para la reflexión. Platicamos con Juan Carlos del Valle y esto fue lo que nos habló acerca de este ejercicio artístico. Evidentemente no es una ceremonia exclusiva para la feligresía católica. Es un evento abierto a todo tipo de creencias, a todo público. Bien, Adrián, le voy a contarles que esta exposición ha estado en cuatro sedes distintas, iglesias también. Y en suma la ha sido vista por alrededor de 3 mil personas. Estará este fin de semana hasta el próximo domingo en un horario de 8 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Aún habiendo misa, aún cuando se oficia misa, también el ejercicio pictórico está pensado para que se contemple en la misma ceremonia. Así pues queda la invitación. Muy buenas noches y buen fin de semana. Igual, Miguel. Gracias.